De acuerdo con los defensores de derechos humanos de la población privada de la libertad, los internos de las cárceles Pedregal y La Paz de Itagüí siguen siendo atendidos con mala alimentación. Es una problemática que ya lleva muchísimo tiempo y no se ha podido resolver. Es importante mencionar que aquí ha habido un ministerio público que ha sido la personalidad externa de Medellín que ha intentado hacer cosas, pues las soluciones no llegan. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de seres humanos. Piden que se declare la emergencia carcelaria en el país para que se atienda la crisis alimentaria que enfrentan los internos en las cárceles del Valle de Aburraja. Esa emergencia carcelaria tienen que dictarla porque si no esto va a terminar mal, estoy haciendo un llamado a atención, estoy haciendo una alerta temprana, no permiten que esto se salga de las manos, no permitan que esto se salga de las manos porque estamos hablando de vidas humanas, por favor acaten esto. Los defensores cuestionaron también el trabajo de las entidades territoriales como el INPEC y la USPEC con las garantías de la alimentación y los derechos de los privados de la libertad.